Get up, stand up, stand up while you're right at the top Get up, stand up, get up, stand up, get up, stand up, don't give up the price Vamos a pintar un novio de mejor todos los niños juntos Vamos a crear parques con objetos reciclados para todas las edades Si quieres estudiar te vamos a ayudar Ven a nuestras meriendas solidarias Por la igualdad Organicemos un armamento de aventuras para estas ocasiones Vamos a poner cajas en todos los parques de Oriedo para que los niños puedan trocar sus juguetes Vamos a encontrar la solución para nosotros ¡Vamos a pintar un novio de mejoras! Y a mejorarlo con nuestras ideas ¡Vamos a pintar un novio de mejoras!